La Constitución en principio, desde un punto de vista democrático, solo puede ser una cosa, que es el fruto de la voluntad del pueblo, es decir, lo que el pueblo quiere que sea la Constitución. Porque la Constitución no es otra cosa que el hecho de que la soberanía del pueblo se refleja en un texto que pasa a ser la norma suprema del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, desde el punto de vista clásico de la teoría constitucional democrática y lo que hoy en día tendría que ser, lógicamente, una visión democrática profunda, la Constitución solo tendría que ser reformada por el pueblo. Cualquier modificación que haya por parte de partidos políticos, los poderes constituidos en general, cortes, etc., de un texto constitucional, siempre repercute negativamente en la pérdida de legitimidad. La Constitución del 78 fue una constitución que fue votada por el pueblo español en diciembre del 78, pero ha sido modificada en dos ocasiones por la voluntad de los partidos políticos, negociando en el marco de un parlamento que no tiene realmente poder constituyente porque el poder constituyente solo puede tener el pueblo. Por lo tanto, cada vez que se ha reformado esa Constitución, cada vez que se ha mantenido en el tiempo y ha ido perdiendo vigencia y el pueblo no ha sido llamado para actualizarla, siempre en ese caso se ha perdido legitimidad. Y ese es el problema que tuvo la reforma del año pasado, que fue una reforma que mermó todavía más en legitimidad a una ya de por sí coja Constitución del 78. Claro, pero esto no es lo que digo yo. Esto es lo que es la teoría clásica del constitucionalismo democrático, ya desde hace más de 200 años y que en principio no es así actualmente porque en el siglo XIX hubo una involución de ese constitucionalismo hacia formas burguesas conservadoras que acabó planteando que el poder constituyente lo tenía el parlamento. Pero desde el punto de vista originario, tú estarás convencida también y estarás de acuerdo conmigo con que si la Constitución pertenece al pueblo, solo el pueblo puede modificarla, porque si no, no pertenece al pueblo. Es decir, si cambiamos una Constitución que no es una Constitución que proviene de la soberanía popular, lógicamente es una Constitución que ha perdido legitimidad. No se cometen ilegalidades porque el título décimo de la Constitución prevé que sea el parlamento el que la pueda reformar. Lo que se está cayendo es en ilegitimidad. Recordemos que desde hace ya más de 100 años sabemos la diferencia que hay entre legalidad y legitimidad. Una cosa es la legalidad, es decir, el franquismo se basaba en la legalidad, el pinochetismo se basaba en la legalidad, la Alemania nazi se basaba en la legalidad, el Reichstag, el Estado de Derecho. Y otra cosa es la legitimidad. Es decir, la legitimidad no tiene que ver con ese elemento formal, sino con el elemento material de cómo la gente acepta realmente el poder constituyente. Siempre que existe un movimiento constituyente es porque existen unas necesidades constituyentes. Y las necesidades constituyentes en este país solo hay que asomarse a la ventana y verlas. Tenemos unos poderes constituidos prácticamente en su totalidad deslegitimados, tenemos un sistema de justicia que no funciona o funciona mal, tenemos una falta de democracia real, existe una discrepancia entre el ser y el deber ser, existe una mala distribución de la riqueza, existe una serie de injusticias generales. Entonces, cuando ese tipo de elementos se incorporan, solo pueden darse realmente dos soluciones importantes. Una violenta, sea a través de la evolución hacia unos sistemas mucho más autoritarios o incluso unas revoluciones violentas, y una revolución democrática. Una revolución democrática significa activar el poder constituyente, es decir, que el pueblo, que es donde reside el poder originario, sea capaz de activarse como poder constituyente, acabar con lo dado, acabar con lo constituido y empezar con una cosa nueva, empezar con otro tipo de poder constituido. Desde ese punto de vista, lo que hubo en Sevilla el 17 de diciembre no fue otra cosa que un primer intento, un primer movimiento, hacia ese proceso constituyente. Es decir, hacia esa activación del poder constituyente, que seguramente tardará, no va a ser algo inmediato, pero que ya empieza a verse. Esto históricamente se ha estudiado muchísimo. Todos los procesos constituyentes latinoamericanos de los últimos años, el caso ecuatoriano, el caso boliviano, ahora mismo el caso chileno, que está también ahí, son casos en los que existen una serie de necesidades preconstituyentes que luego se transforman en movimientos sociales, en el caso del 15M en España, por ejemplo, que no es otra cosa que un ejemplo de esas necesidades preconstituyentes y que finalmente se transforma democráticamente en un poder constituyente que reconstituye al poder constituido. O eso, o ocurre como el caso hondureño, donde aparecen las fuerzas de seguridad y acaban con el poder del pueblo. Entonces ya no podemos hablar de democracia, tenemos que hablar de una dictadura, de un autoritarismo, pero ya no de una democracia. O existen otros procedimientos más violentos que yo creo que tendrían que estar dejados aparte. Porque activar el poder constituyente es simplemente realizar una revolución democrática. No es nada más. Bueno, vamos a ver. Una de las confusiones que existen es pensar que el poder constituyente es una cosa formal. El poder constituyente es algo que cuando la Constitución dice la soberanía reside en el pueblo y con eso es suficiente. El poder constituyente es un poder material, es un poder real. O tenemos capacidad para transformar las cosas o no lo tenemos. O somos un estado democrático en el sentido de un constitucionalismo democrático o somos otra cosa diferente. Desde ese punto de vista, la activación del poder constituyente es algo que sale de nuestras manos. Es decir, es algo que ocurrirá o no ocurrirá dependiendo de nuestra capacidad y dependiendo de que se den las condiciones reales para que eso tenga lugar. ¿Cómo se producirá? Yo no lo sé. Porque, claro, lógicamente el poder constituyente al ser un poder constituyente no está regulado por el derecho. Ni está regulado por lo constituido. Por lo tanto, es un proceso. Un proceso político de cambio. Y como proceso político de cambio, no sabemos qué ocurrirá. A lo mejor hay un referéndum constituyente. A lo mejor ocurre, como en el caso ecuatoriano, donde se le pregunta a todo el pueblo ¿Ustedes quieren o no quieren activar un poder constituyente? Un proceso constituyente. Y te plantas con un 70, un 80, un 90% de la gente y te dice, sí, quiero activar un poder constituyente. Luego vendrá una asamblea constituyente que realizará de forma participativa una constitución y luego a lo mejor viene un referéndum constitucional para aprobar esa constitución realizada de forma participativa. No sabemos. A lo mejor ocurre como en el caso de Túnez. Todo el mundo en la plaza hasta que no se vaya a Benalí. O el caso islandés. Es decir, ¿cómo ocurrirá? No lo sabemos. ¿Cómo podría ocurrir de tal forma que asumiera el mayor grado de legitimidad posible? Pues hoy en día ya no estamos a finales del siglo XVIII. Eso significa que tenemos otros cauces de participación. Entonces yo me imagino que lo ideal sería saltar esa especie de cerrojos constitucionales que en la constitución del 78 intentan impedir que el poder constituyente se active. ¿Cómo? Diciendo que solo el parlamento puede cambiar la constitución. Es lo que ha hecho. Saltar ese tipo de cerrojos constitucionales a través de un referéndum constituyente donde se diga, se pregunta al pueblo si quiere o no quiere cambiar la constitución y que luego haya un proceso participativo, democrático donde se cree un texto que sea un texto que además pueda pasar por diferentes referéndums y puede ser ampliamente legitimado por el pueblo y finalmente un referéndum final. Pues habrá que decidir sobre si queremos un estado federal o queremos mantenernos en el estado autonómico. Habrá que decidir si somos un estado plurinacional o somos un estado nacional. Habrá que decidir entre monarquía y república. Habrá que decidir entre estado laico o estado confesional. Ese tipo de cosas habrá que decidirlas. Pero siempre habrá que decidirlas democráticamente. Y ese es el poder constituyente. Bueno, el problema de plantearse una visión democrática del poder constituyente es que yo no puedo decir cómo sería la carta ideal. la Constitución ideal. ¿Por qué? Porque la Constitución desde el punto de vista de la teoría democrática de la Constitución solo puede ser una cosa que es la voluntad del pueblo. Entonces será esa voluntad del pueblo reflejada en la Constitución la que diga qué es lo que quiere. Yo puedo dar mis opiniones. Yo creo que, por ejemplo, creo que el estado autonómico no ha funcionado bien tal y como ha funcionado y que ha llegado a su límite. Por lo tanto, yo considero que deberíamos dar el paso a un estado federal, por ejemplo. O yo creo que hoy en día en las democracias profundas los reyes no están legitimados democráticamente. Por lo tanto, son totalmente incompatibles con los sistemas democráticos de gobierno. Pero son cosas que yo pienso. Como son cosas que yo pienso, lógicamente yo en su momento podré exponerlas como cualquier otro ciudadano más, como cualquier otro miembro de ese pueblo y de ese poder constituyente. Pero no podemos decir qué es lo que va a decir el poder constituyente porque el poder constituyente es un poder absoluto originario y que va a tomar su decisión. Por lo tanto, lo interesante de esta activación del poder constituyente es que sabes que va a ser un poder de progreso porque, lógicamente, ningún pueblo activa el poder constituyente si no es para mejorar la situación que tenía anteriormente. Pero ese poder de progreso, esa progresión hacia una sociedad mejor ni tú ni yo vamos a poder decir qué contendrá. Claro, van más avanzados porque, en primer lugar, porque están dentro de una región que es una región constituyente. Es decir, el año pasado se cumplieron 20 años de la primera gran constitución de eso que llamamos el nuevo constitucionalismo, que fue la Constitución colombiana del 91. Es decir, llevan 20 años de constituciones democráticas. El caso, como comentábamos antes, el caso boliviano en la Constitución del 2009 o el caso ecuatoriano del 2008 que plantea elementos tan radicalmente democráticos como los derechos de la naturaleza o de los pueblos indígenas o el derecho a la paz. Y, además, los chilenos han empezado antes que nosotros, no solo por la región, sino por sus propias características preconstituyentes. Es decir, hasta que no hay una crisis real, una crisis profunda, no se plantea ese tipo de resurgimientos democráticos. Pero sí que es verdad que existen paralelismos importantísimos. Recordemos que, de alguna forma, la transición, entre comillas, chilena, fue una transición que proviene, como el caso española, parece calcada, desde la legalidad de la dictadura anterior. En el caso español, recordemos que las cortes del 78 que redactaron el proyecto de constitución fueron unas cortes que provinieron directamente de la legalidad franquista. En ningún momento hubo ninguna ruptura. Hubo una legalidad franquista, unas cortes franquistas, una ley para la reforma política, y a partir de ahí, pero siempre dentro del continuum de la legalidad franquista, a partir de ahí hubo unas cortes que se declararon cortes constituyentes y que elaboraron un texto constitucional. Y en el caso chileno ocurrió una cosa muy parecida. Desde Pinochet hasta la actualidad, todos los gobiernos se han ido incorporando dentro del ámbito de la legalidad pinochetista, de la legalidad constitucional, entre comillas, porque había una constitución en sentido formal, aunque no fuera en sentido material. Recordemos que el caso de Chile, junto con el caso de Perú, son los dos únicos casos en América Latina donde todavía existen constituciones de la dictadura. Y yo creo que tanto en Chile como en Perú, ahora más en Chile que en Perú, pero también yo creo que en Perú va a ser pronto, imagino que va a haber pronto esa oportunidad, están reaccionando democráticamente frente a esas constituciones de la dictadura y van, que provienen de la legalidad de la dictadura, y van a acabar planteando su propia revolución democrática. Por eso hay tantos paralelismos entre el caso español y el caso chileno. Todo proceso constituyente tiene, como comentábamos, diferentes pasos, diferentes momentos. Si el 17 de diciembre hubo un primer momento en Sevilla, ahora en marzo va a haber un momento importante en Cádiz. En Cádiz, el 17 y 18 de marzo, queremos reunir a miles de personas que celebran no sólo la primera gran constitución democrática de nuestro país, que fue la Constitución de Cádiz, sino también la voluntad de avanzar hacia una nueva Constitución democrática, que sea una Constitución propia del siglo XXI. Así que yo os animo a todos a participar en esa reunión de Cádiz, 17 y 18 de marzo del 2012, donde, junto con el constitucionalismo democrático clásico, vamos a intentar avanzar hacia un nuevo proceso constituyente.